2 5 6 7 7 9 10 12 13 ¿Qué es lo que dice? Le dice que no quiero a Cristo Solo quiere que esta noche Solo quiere que esta noche Solo quiere que esta noche Solo quiere que la noche Oh, 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 oh Cristo, Cristo 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 Si hay alguien ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Solo quiere que esta noche Eso quiere que esta noche Pero no quiere que esta noche ¡Vamos! Se ve que si se coma Lo quería Se necesito Por ello, para seguir pegando Por ser perfecto Por eso ¡Eso! ¡Eso! y sus sueños de su voz y 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 de su voz ¿Vos siguen peleando? ¿Cuántas, vos siguen peleando? ¿Mérsico, sigue peleando? ¿Dari, vos siguen peleando? ¿Vioneta, vos siguen peleando? ¿Iglesia, vos siguen peleando? ¿Dari, vos siguen peleando? ¿Y la revista, usted sigue peleando? ¿Pastores, usted sigue peleando? ¿Y eso? ¿Usted sigue peleando? ¡Jóvenes, usted sigue peleando! ¡Nuevo de Dios, usted sigue peleando! ¡Pelido de Dios! ¡Pelido de Dios santo! Perdóname nada más a él, perdóname. ¡Pelido de Dios! ¡Iglesia, acá, va, no hay nada! ¡Habrá en que vaya, ¿qué le pasa? ¡Pelido de Dios! 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 Dios está aquí muchacha, ya no permita que Satanás quede hacer contigo lo que dé la gana, devuérdale, 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 ya, 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 hoy, hoy, 26 de marzo, 26 de marzo, que no va a poder contigo, devuérdale, que tú te sacudes, bajo la unción, ahí está. Ahí está. Venirme entregando todo Lo que Dios va a entregar Acordó ese empujado Pero no sé que ya lo siento Si no, dale aquí Ahí no, si no, ahí no, si no, ahí no, si no 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 Acá de amar Vamos a luchar Por Dios Te quieres perdonando 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 Lo que Dios va a entregar Oye, escucha bien Que se empujado con violencia Y las hijas Las cosas que no has podido al final Pero no ha podido Y el verdadero que va a entregar Para pelear Lo que Dios va a entregar Levanta todos los paros ahí Y si quieres agachas A ver si no el panza se les anda Acepta Vamos Pero no sigo Lo sigo peleando Oye, tú sigo peleando Oye, tú sigo peleando Y el verdadero que no segun Y el verdadero que va a entregar Oye, tú sigo peleando Te quieres perdonando Te quiero perdonando ¡No sigo peleando el balcón al borde! ¡Pero yo sigo peleando el balcón al borde! ¡PLускаe el balcón al borde! Pero yo sigo peleando, pero yo sigo peleando. no me pido el ritmo, no me puso la victoria en sus manos que los muertos cuantos se dan pelea, que los muertos cuantos se dan pelea que los muertos cuantos se dan pelea, que los muertos cuantos se dan pelea pero no te acerques, pero no te vas a pararte yo seguiré peleando aunque Satanás se levante yo seguiré peleando porque yo estoy con mi Dios y cuando Dios está conmigo quien contra mi ahora es el nombre de Jesús ahora es el nombre de Jesús ahora es el nombre de Jesús ahora, ahora, ahora ahora, ahora ahí está tú sigue peleando tú sigue peleando tú sigue peleando tú sigue peleando pelea, pelea pelea ¡Aleñada! ¡Con favor! ¡En la gran de ustedes que es hoy! ¡Dejo salvo! ¡Susra, Jalapa! ¡Susra, Rica, Paz, Sama! ¡La unción que diventa! ¡Tenido salvo! ¡Ay, la unción que dio! Espíritu de Dios que cambia hay una unción de Dios que cuando llega llega para quedarse, muchacha cuando Dios llegó a tu vida llegó para quedarse pero vienen a los pensamientos que se levantan contra ti para que tú derritas pero tú me vas a decir yo no me voy a rendir wow, Dios mío, ¿qué es esto, Señor? porque el Espíritu Santo te toca ahora porque el Espíritu Santo de Dios te toca ahora porque tú no te vas a rendir porque tú no te vas a rendir, muchacha olvídate que si se levantó salará contra ti y has sentido y has sentido y has sentido pero le dirás que Dios sana y las saca de sin a ti ahora jamás saca y amás hay cicatrices de tu corazón que Dios sana que Dios y te vas a saca y amás o Dios la arranca o Dios la arranca o Dios la arranca de raíz ahí está la ilusión de Dios que está sobre ti ahí está solo así tienes que llorar suelta ese dolor que hay en tu interior heridas marcadas que te dicen tú no seguirás peleando tú te vas a rendir tú te vas a rendir tú te vas a rendir pero tú no te vas a rendir muchacha porque la unción de Dios te levanta la mano caída y te dice camina, camina ay Dios mío, ¿qué es esto Dios mío? esta unción, esta unción esta unción, esta unción esta unción, esta unción esta unción ahí está ahí está ahí está ahí está toda presión de Satanás se va ahora en el nombre de Jesús todo principado esta tormenta se va ahora sobre la unción sobre la unción que la unción de Dios seguramente comienza el juego de guerra que la unción de Dios caerá sobre ti y no podrás contenerte con lo que va a caer ahora sobre ti ahora y no podrás En tu sueño de llorar, el Espíritu soplará Que el Espíritu creerá los cuatro vientos Y en este lugar, que en tu pueblo te quiere alabar Que el Espíritu soplará, que el Espíritu soplará Que el Espíritu creerá el poder Y en este lugar, que en tu pueblo te quiere alabar Te el Espíritu soplará el poder En tu sueño de llorar, el Espíritu soplará Que el Espíritu creerá el poder Y en tu pueblo te quiere alabar Que el Espíritu soplará ¡Vamos! La presencia de Dios no hay, no hay, no hay, no hay, porque el Señor de Dios se está tocando, muchachas. Buenas tardes. Ahora, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadera, se rompe toda cadera, se rompe toda cadera. Ahora, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadera, se rompe toda cadera, se rompe toda cadera, se rompe toda cadera. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Ahora, 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 ahora. Las penas se quieren creer. Salud, y no está, y no sé, y no hay más. Se va a salir, y no hay más. Salud, y no hay más. Venecia! Venecia! Al sueño Al sueño Adorar Adorar Al sueño A mi Dios ¡Gracias! 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 Marido Cuando llega el cambio de Dios yo llegarás para siempre Y sabemos que Dios trae gente a tu alrededor para ayudarte ¡Porque tu no estarás sola! La gente en este camino Oye pues que aunque tu padre Aunque tu madre Se abandonase Y va con todo Con todo Llevar el resiento Y las cosas malas ¿Tú quieres sentir ilusiones, tío? Siento Y si hay cadera Entra acá Entra acá